I already know what my sense is Quienes están de fiesta tras lanzar su más reciente sencillo Cuando te amé, son Julián Álvarez y su norteño banda De acuerdo con el cantante, con este tema tocarán las fibras más sensibles del público, con una letra de desamor Pues relata la historia de un amor que se va sin explicación, con la cual muchos se sentirán identificados La canción fue escrita por Hansen Flores, a la cual el intérprete Chiapaneco le ha puesto su propio sello con su voz inigualable Convirtiéndose en una melodía que se perfila para ser de las más coreadas en sus presentaciones Aquí un fragmento del sencillo, y ahora lo ves cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida y sin escuchar dijiste adiós ¡Suscríbete!